Hola, ¿qué estás viendo? ¿Cómo va? No interrumpas Voy a interrumpir ¡Gracias! Sí, tome Lamentablemente, vinieron a alguien a interrumpirnos ¡Otra vez! ¡Ah! Vinieron a romp... ¿Cómo? ¡No interrumpas! ¿Quién fue el juego? ¿Otra vez que interrumpe? ¡Ah! ¡Vaya, amigo! ¡Vaya, amigo! ¡Vamos rápido! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué interrumpo? ¡Orate!